El noveno regidor electo, Juan Carlos Beristain, adelantó que desde el próximo gobierno impulsará una iniciativa para que se introduzca en los planes de educación pública actividades extracurriculares que sirvan para que la niñez de solidaridad sea menos vulnerable al contacto del crimen organizado. El ritmo de trabajo de la entidad impide que el propósito familiar de la educación y el cuidado de los hijos se dé, señaló el futuro funcionario, pues aseguró que mientras las jornadas de trabajo de los padres son de 10 horas y a veces 24 horas por 24 horas, las horas de escuela de los niños solo son de 4 horas, estando el resto del día vulnerables a cualquier riesgo. Que nuestros niños estén abandonados durante un promedio de 6 horas al día y pues es por eso que nosotros tenemos un alto índice. En actividades extracurriculares en las mismas escuelas públicas o en los parques públicos que podamos a los niños ofrecerles arte, teatro, música, deporte, dentro de las mismas escuelas puede ser. Las actividades propuestas para estas asignaturas extracurriculares, señaló Beristain, corresponderán a asignaturas de arte, deporte y cultura.